Bueno, me interé hasta el día de la cesárea, fue algo muy grande para mí, pero me hicieron siete sonografías en mi casa al final. La cuido bien, es un poco difícil para ponerle los pampes, para peinarla, se mueve mucho. Bueno, ellas son diferentes porque María es más divertida, le gusta cantar, le gusta bailar, le gusta mucho jugar. La pobre Teresa, no sé si por la gordura, siempre vive como más cansada. María es la profesora de Teresa, porque Teresa después que ve todo lo que ella hace, entonces ya lo hace. Mami, mami. Mami. Right now, why are you in the wheelchair? Mami. I don't want to. Let's go to the floor. Mami. Ya, Teresa. Mami. Ya. Mami. 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 Mucha gente sí me dijo que no tomar esa decisión que es muy peligrosa, pero yo en verdad no quiero ver la silla. Espero que salgan bien, que tengan una vida normal. Y como te platiqué, quiero que me apoyen para su escuela. Porque quiero que mi niña sea profesional. Mami. Mami. Y para eso hay que estudiar fuerte. Mami. 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 Bueno, yo estoy bien preparada, estoy bien, tengo plena confianza en Dios y en el doctor Lani, porque se me hubiera dicho que comparten hígado y que el hígado se le puede reproducir Y yo espero todo lo mejor, tengo mi mente en eso, bien positiva, mucha confianza en Dios y en el doctor Adiós, tiramos muá, tiramos muá, muá Muá, 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 maría We entrust Maria and Teresa to need We pray for all the team that will be helping them to be whole Estamos en oración para todo el equipo que les va a ayudar para que estén completos And we pray for strength and courage for mom and ot Que le damos por fuerza y valentía para mamá y para la tierra Please bless them today and all the days to come Amén 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 We have an update We called sino Teresa She should be here within the next 20 minutes Okay 20 minutes, I'm going to tell mama now We had conjoined not only livers and duodenums but also bile ducts and pancreas glands so we que se separa todas las estructuras y resecta un poco de 45 o 50 centímetros de balea en un septiembre que se trata de dividir, se hacía plenty de small balea, took her appendix out, y a full colon, y luego tiene una pieza de stratos mesh, como esta, para la fascia, así que es bastante muy suave, y en la esquina y en la esquina y en la esquina y en la esquina y en la esquina. Obviamente, ambos tenían una larga operación, y hay un número de áreas donde las cosas se conectan juntos, y vamos a mantener un vistazo a esas conexiones, pero estamos muy contentos con la operación. Pero estamos muy contentos de cómo la operación fue. ¿Te rohar de la đó? Sí. ¿Tú te rohar de la pata? ¿Eu debería tener sureichen de suporte y hacer nada? ¿En serio? Cosa que intento. ¿Tú tienes que caer del río? ¿Qué hace? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira mira. Mira, mira, mira mira, mira, mira mira, mira 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 mira, mira 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 mira. Bueno, pues tú le dices que yo estaba llamando para Yoyte, que todo está bien, ya yo vi a Teresa, Yoyte, a María, que la están casi trayendo también. Gracias. ¿Estás listo? Bueno, está listo. ¿Estás listo? ¿Estás listo? María Tapia, she's 10 kilos. She was a very easy intubation. She has a 402. It's a 13. It's puffed. She saved all of her liver. No vascular wrap. No condor. Wow, great. And the liver looked great for the rest of the case. The raw surface. Electricity set. Nice and hemostatic. Put fiber glue on top of it. So, she'll be fine. It's about 200 centimeters of small metal. Lots of small metal. And then full colon. Turca panics out just like Teresa. Turca panics out alone. No. 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 I'm going to see you in the morning. Okay? No. Si hay alguna pregunta, me llamo. En esta sesión, We worked on sitting balance and gaining strength in her upper body. She needs to rebuild the core strength because she was kind of balancing on her sister prior to the separation. So they both really need to work on individual core stability. Bravo, Maria! Since she's interested in that now, just make it a little bit more challenging. She's trying to get on her hands and knees, I think. So I've never crawled before. She did some sitting on her own today. Yesterday she was supported through pretty much the whole thing and she was able to tolerate a good amount of being out of bed and being upright in activity. And every day they both make progress by leaps and bounds. So it's really exciting to see. She has difficulty using her hands together in front of her, so bringing her hands together, and it's called bilateral integration. There we go. Ah, bravo! And we really need that to do a lot of the things that we do in daily life. You can also use one hand to stabilize while the other hand is doing something. It's really an important skill as well. There you go. And then see if you just give her a suggestion of how to sit up. I usually let the child direct the sessions and go and follow them so whenever she's ready to make that next step then she'll initiate it and I'll be there to support her and help her through it. So it would be progressing from sitting activities and sitting to activities and standing to being more mobile, learning how to do them in a different way without somebody attached to the front of you. You know, I just think of them as being really resilient kids and being as young as they are, I think they'll pick back up on things. I don't foresee any difficulties from a motor standpoint or a functional standpoint for them. I don't think that's a big one. Look, Rocio, my love. Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. That she's going to wake up with the girl. That the girl is a mini. But you know. Tell me in just a second if you want to start sticking with your baby. You're a fat girl. You're a fat girl. You're fat girl. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on. 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 Come on, muñeca. I think this one might have to be flattened a little, the top one. The top one. The top one is. No. 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 So you don't want to put a ton on it, but enough just to cover the area. So this might be plenty. From the inside. It hurts me. I know. I know. I'm sure. And just that little bit. Just make sure. Did it get right there? I know. I know. I'm sure. And just that little bit. Okay. I'll let her, okay, okay, okay. Look at that little boy. Look at that little boy. Okay okay. Look at that little boy. Look at the little boy. Look at that little boy. Mom, what's your name? Dad, Mom? Mom, Mom, Dad. Mom, Mom, Dad. Who's getting the attention, huh? La representante de Relaciones Públicas aquí quiere saber si está bien con usted, si otro representante del otro periódico que hizo, escribió. Dame su canzana a la niña, Mari. Somos pedazos. ¿Qué es lo que te espera, aparte de tu familia en la casa? Trabajar con mis cinco hijos, luchar con ellos. Mucho trabajo. ¿Cómo vas a sentir tú ya poder dormir en tu cama finalmente? ¡Oh, Dios mío! ¡Feliz! ¡Oh, Dios mío! ¡So happy! ¡ PlayStation! ¿Vale? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh, hello! Morio, vea aquí. Morio, aquí! ¿Oh, aquí? ¡Yeah! Esa es de María, esa es de María, mamá. Esa es la silla de aquí, todo está en cuidado. Gracias, gracias, chicos. Dios te bendiga. Gracias por el teléfono. Ok, no el salón. Gracias por el teléfono. Gracias por el teléfono. No. Give me a la mañana. No, no. No, no. Vamos, no, no. No, no. ¿Te vas? Ok, bye. Y cómo estamos. Nosotros somos orgullosos de esta manera en la región? Miren la tuta, ¿qué tal? Miren la tuta. Miren la tuta, ¿qué tal? Miren la tuta. No, no. No, 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 no. Sí. Sí, sí, sí. Miren la tuta con el juicio. Se me hagan la juicio, gracias, gracias. 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 ¡Baila con la niña! ¡Baila con la niña! ¡Baila con los besitos! ¡Baila adiós! ¡Baila adiós tía! ¡Baila adiós tía! ¡Tía Susan!